Les traigo info, el Comando Conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales ha comenzado en el día de ayer nuevas actividades en el marco del ejercicio Castor, el cual se desarrolla en las inmediaciones de Puerto Belgrano, provincia de Buenos Aires. Las actividades irán hasta el 30 de noviembre, contando con la participación de las compañías de Comando 601, 602 y 603 por parte del Ejército Argentino, el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina así como la Agrupación de Bufos Tácticos y la Agrupación de Comandos Amfibios de la Armada Argentina. Estas unidades recibirán soporte por parte de otras unidades de apoyo de las fuerzas.Ya durante el mes de septiembre se habían desarrollado instancias previas en el marco del ejercicio Castor y con el objetivo de realizar el planeamiento operacional de las actividades. Es así que se compone para octubre una estructura de comando, control y comunicaciones coordinado directamente por el Comando Conjunto, para organizar a los distintos componentes participantes de las actividades sobre el terreno.Esta nueva instancia anual de ejercicios en el plano del TFOE, busca continuar solidificando la interoperatibilidad entre los elementos de operaciones especiales de las tres fuerzas en el ámbito de la noísima doctrina militar en la que están insertas las fuerzas armadas, que busca potenciar sus elementos, haciéndolos más versátiles y efectivos. Dentro de esto último, el Comando Conjunto de Fuerzas de Operaciones Especiales tiene un rol central, teniendo en cuenta que éste tiene la misión de alistarse y desplegarse en 48 horas en cualquier lugar del país con el objetivo de defender la soberanía nacional, la integridad territorial y la capacidad de autodeterminación de nuestra nación. Las actividades previstas durante los próximos días contemplan la infiltración de distintas secciones de exploración de largo alcance, el contacto con fuerzas de resistencia local, la búsqueda y rescate por parte del GOE de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina, acciones comando para neutralizar distintos objetivos estratégicos y operaciones especiales terrestres en plena oscuridad.se prevé a su vez, para los últimos días, acciones que van desde la recuperación de puntos de apoyo logístico, hasta el embarque de bufos tácticos y bufos del ejército argentino desde una playa asegurada, la neutralización de sistemas de defensa de costas y otros objetivos a flote.